Muy emocionada de poder compartir con ustedes el día de hoy. Quiero felicitar a ese conjunto típico juvenil y a las maestras que bailaron tan lindos. La verdad que se nota ese amor y ese deseo de enseñar a estos niños. Quiero mandarles un mensaje de paz y amor en estas Navidades y sobre todo compartir en familia. Para todos hay juguetes, así que tranquilos, aquí se queda hasta el último niño que reciba su juguete. Así es que con tranquilidad vamos a empezar lo que es la entrega de juguetes. Felicidades a todos y que pasen una linda Navidad. Muchas gracias.